Y para cerrar con este bonito programa del día de hoy, vamos a ver a dos humoristas que se basan un montón. Y ya que estamos hablando de humoristas basados, no sé por qué nunca me cruzo con Reels de él. La gente debería hacer más Reels de Bill Burr. Pero paso a recomendarles todos los monólogos de Netflix de Bill Burr, especialmente mi favorito, Paper Tiger. Es un excelente humorista que yo empecé a ver con el hippie, me acuerdo, una vez en su casa. Nunca terminamos de verlo por distracciones varias, pero que estaba divertido. Estaba divertido, sí o no. Sí, era la hostia. Pégala 100 al lado. Espera. No, para. Sí, sí, sí. Estaba perfecto. Era ideal, el mejor del mundo. Pues bien, hoy les traigo dos pequeños fragmentos de dos humoristas, que uno se llama Lucas Upstein, que es de Argentina, y el otro, espero que este sea el oficial. No creo, no tiene pinta. Bueno, no, esta no es la cuenta oficial del tío, así que no les puedo decir cómo se llama. Si alguien sabe cómo se llama, que lo ponga en los comentarios después, cuando entonces hagan un efecto. Pero vamos a empezar con Lucas, con Lucas Upstein, el humorista argentino, que de repente se le ocurrió hablar de los progres. Procedamos. Cuando es que no quiero ser progre, porque yo fui progre mucho tiempo, el tema es que eventualmente uno queda por debajo de la línea del progresismo, porque siempre podés ser más progre, siempre va creciendo, siempre podés ser un poquito más. Hace 30 años era fácil ser progre, con ser vegetariano alcanzaba. Hoy en día ya no. Vos sabés decir, no, yo soy progre, no, soy vegetariano. No, no te juro que soy progre, matás tu linchera. No, 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 no. Al pedo con misetofu, sí, al pedo, no. Siempre podés ser un poquitito más, podés ser un poquito más. Siempre, eventualmente, todos vamos a ser fachos. El progre de hoy es el facho de mañana. Agarran a cualquiera, bueno, los rockeros eran todos de izquierda hace 30 años, hoy en día son todos de derecha. Y como dice de los Imsons, te vas a pasar a ti. Agarran a cualquier músico joven progre de hoy en día, tipo vos, en 30 años el nuevo facho. Lo van a agarrar en una nota y le van a decir, ¿che, qué te referías con patada de canguro? ¿Qué, me echamos a los paraguayos del país? Claro. O no, es que no quiero saber. Totalmente. Bueno, este es el primero. Es muy bueno, claro. Es que sí, es que es así, tal cual. El progre de hoy es el facho del mañana. Mi vieja, mi mamá, era progre en su juventud. Súper progre. Y ahora dice algo con sentido común y es tremenda facha, ¿eh? Sí. Y a mí, o sea, nos va a pasar a todos. Nos pasa a todos. Yo ya pasé por el umbrón del progresismo, lo superé, ya no puedo ser progre, diga lo que diga. Entonces, a lo mejor ahora ustedes tienen sobrinos que son progres. Esperen, esperen, denles 10, 15 años. Lo van a dejar de ser porque siempre se puede ser un poco más, como dicen. Es mi esperanza con mi hermana que deje de ser progre. Yo creo que lo va a dejar de ser, ¿sabes por qué? Porque van a llevar el progresismo a un extremo todavía más radical y tu hermana va a decir, no, para, o sea, yo soy progre pero no pelotuda. Y con el momento en el que tu hermana diga, yo soy progre pero no pelotuda, los pelotudos que se identifican como progres van a decir, ah, sos una facha. Claro. Sí, exactamente. Sí, de hecho, le estoy empezando a ver arreglos. Estaba poniéndose muy mal pero estos últimos días digo, uy, que se arregla. Que se arregla. Se arregla. Se arregla. 19. Sí, 19. Bueno, está bien, está bien. Todavía tiene derecho a ser un poco idiota. A los 24, 25 ya no le perdonamos tantas. Yo confío en tu hermana. Yo la conozco y yo confío en tu hermana, pero es una chica lista. Conozco a la hermana del hippie, sí la conozco. Y ahora vamos a ver otro que es... Encima me encanta. Angie, si en algún momento ves esto, te amo. Te mando un beso enorme. Una amiga que yo conozco desde hace la tira de años, mínimo 10 años. Somos amigas desde la adolescencia. Nos conocimos en el club de fans de los Jonas Brothers, para que tengas una idea. Y es de las pocas amigas que cuando yo empecé mi canal y cuando empecé a hablar de lo que hablo, no me dejaron de hablar. Y siguieron siendo mis amigas porque me querían de verdad y me respetaban como ser humana. Hermoso. No pasa nunca. Bueno, cuestión que además me respeta tanto como ser humano que ve algo que es afín a mi contenido y me lo manda. Y yo esto lo he podido ver gracias a que Angie me lo envió. Así que este extracto existe gracias a Angie. Angie, te queremos. Todos pongan en chat Angie, te queremos. Ahora sí, vamos a ver el extracto enviado por Angie. Contribución de Angie. Está en inglés, ¿eh? Así que no sé si... No me acuerdo si tenía subtítulos. Si no los tiene, voy a ir parándolo y traduciendo. ¿Really? Ah, bueno, tiene, tiene subtítulos en inglés. Dicen, ¿en serio? Venga, chicos, lean los subtítulos en inglés más o algo, van a cazar. Dice, fui a una de las marchas de las mujeres, o sea, del 8M y tenemos mucho en común. Vi a esas mujeres gritando, ¡free the nipple! Vi a esas mujeres gritando, ¡free the nipple! O sea, libre el pezón. Eso suena bien. Eso suena bien. Y gritaban, ¡sí, deberíamos poder tener sexo con todos los tíos que queramos! ¡Claro, deberían! Si nos embarazamos, vamos a trabajar. ¡Esperemos que sí! Y tenemos que trabajar, así podemos pagar nuestra mitad. ¡Aleluya! ¡Felices, salgan aquí! ¡Esto está sucediendo! ¡Hemos llegado a la tierra común! Chicos, por favor, vengan para acá. ¡Está sucediendo! ¡Encontramos un punto en común! ¡Era increíble! ¡Era increíble! Estas mujeres estaban... Estas mujeres estaban luchando por el derecho a ser... ¡El hombre que siempre han odiado! ¡Gracias! ¡Oh, roso! ¡Oh! ¡nessочigando por ahí sin camiseta! ¡Soportándose lo que quieren! ¡Sin preocuparse por los niños! y ahora voy a proceder a las personas que hablan inglés y de las que les he incomodado mucho escucharme parándolo todo el tiempo porque rompe el punto humorístico lo voy a reproducir solo como premio para que las personas que sepan inglés lo puedan disfrutar como realmente hay que disfrutar i went to one of them women's marches and we had a lot in common i saw those girls scream it free the nipple that sounds pretty good they're screaming we should be able to have sex with as many guys as we want yes you should if we get pregnant we should be able to abort it hopefully and we need to work so we could pay our half hallelujah fellas get down here it's happening we've reached common ground it was it's unbelievable these women were fighting for the right to become the men they've always hated just walking around with their shirts off fucking whoever not worried about the kids I'm like y'all feminists or fuckboys what is this shit it's good 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 that encontró mi amiga que te digo ha visto el apretón del público o sea como como se eleva o sea no todos los públicos reaccionan también ya había nombres y mujeres y tal y me mola eso bueno a ver te digo que en el de bill burr este que te digo que es buenísimo el que nunca terminamos de ver en un momento dado alguien del público le grita o sea él está diciendo tipo tan una pregunta a los hombres jóvenes de hoy cómo hacen a la hora de ligar no sé qué no sé cuánto para con una chica y uno le grita desde el público y oas for consent sabe lo dice pero pides consentimiento y él dice es verdad sabes que estaba pensando yo estuve escuchando las feministas y me parece que por primera vez en mi vida voy a pedir consentimiento esa parte la llegamos a ver si no y empieza como a decirle ven lo que pasa cuando la gente busca un humorista por esto que no puede jugar a los humoristas porque yo digo esto y el tipo escucha muy recomendable voy a escribir acá en pantalla el nombre del monólogo para quien lo quiera ver lo pongo en pantalla no en el chat para que la gente que sea de diferido pueda verlo ahí lo tienen bill burt paper tiger muy recomendado al pc es verdad el principio del vídeo de la chica oscura al principio puso cara de circunstancia pero al final se ríe a carcajadas ya la desarmó la desactivó yo te digo en el humor